Vamos a presentar un temita sabroso que queremos dedicar a toda la gente del grupo Concuara Uno más que buenita rola, esto se llama Creo, Creo en Ti Vamos a bailar bonito, se llama Oye mamacitas, creo en ti, el grupo Concuara Escúchalo, ya vos vamos recto al final Viene bonito con sabor Venga, sonido mancata Aquelitos deis, niños Grecia y Yeye, niños Dani, con el famoso Dani Goza, con el grupo, sonido mancata Así de fácil Oye, ¿cómo dices? Smoky Violeta Vete a Pablito En medio Angelitos de Cheste Para mi leña Amor, 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 amor Porque el cielo acorre No se puede resbalar Los amores que se quieren No se puede olvidar Te amo Mari De tu y el famoso Chucho Los traviesos San Jerónimo Armoloya Contigo, sí, señor Adelante Así se llama Pero en ti mamacita Ya nos vamos Muchas gracias Santa Cruz Albuñeja Todos los inactivos Y apárenme a la bella Y apárenme a la bella durmiente Están en paz Los hermosos En posa Chiquitimos Las traviesas locas De Macapuebla La caniña Fantasma Para Emu Borros del Sinalo Kiwi Van a Freddy y Chucho Van a Arroz Galgazo Rebe Van a Famosa Güer Y Rosa Hermosa Manía Esto se llama Crevente Talla Así Capacit Plumbo con Juana Y Tomorro Sangre de Cholo Y Dos Pequenas Peñi Guadalupe Maracarina Angelitos Leis Niños Tardani Saquenadina Polmonia Toda la banda bien grifota Este Chucky Lazo Vicky Motel San Lobo Toda vida Chucky Manjaderos Los traviesos Tiene que el sabor El famoso Chuchito Y su amor Mari San Lobo Sangre Morri Porro Sangre de Cholo El Loquillo Montempo Y su amor Y niño Niño Crece Angelitos Leis Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas son Que era en ti mamacita Dos dos cielos Talla Dos dos cielos es frecución Así De fácil Sonido manjata Porque no te quiero perder Y la de mi corazón Para Elí Y su loco enamorado Loquillo Ponte Plus Por siempre para siempre La doble L Lilí Loquillo Amor 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 Se lo dije al cielo Se lo dije al mar Caer Oye Cacho Te voy a amar De Cristi Cantanitas Más por Eves ¡Vamos! ¡Vamos! Ya nos vamos Gracias Buen regreso a casa Que te tuvo mi caída Que Diosito me los cuide Me los proteja Por los grates El famoso Rolans Y somos hermosa güeris Catalitas Ureves Y él Están en paz Por las deca y reseca O famosa Lucy O reyosfi Emu Manía Ahora en la puerta ingenieros Sochi y Somos Mari Con distrace San Miguel Espejo ¡Dale! Para que la vayas ¡Dale! 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 Esto se llama Grandin Ya nos vamos Gracias ¡Legro final!